¿Por qué cobarde? ¿Por qué cobarde? Escúchenme bien. Pedimos cuando estaba presidente a nacionalizar los hidrocarburos. Y él públicamente dijo, he consultado al Banco Mundial, he consultado a Estados Unidos. Dicen que no es viable la ley presentada por Evo, por el MAS, por el pueblo urbano para nacionalizar. Consultar al Banco Mundial, consultar a Estados Unidos, esa es la cobardía, tiene miedo. Si hay que consultar, es consultar a nuestro pueblo. Y no vuelven internacionales, y no nacionalizan. ¿Y por qué maleante Carlos Mesa? Tiendame bien. Para que se vea vicepresidente, los emeneristas dicen que han pagado un millón de doscientos mil dólares para que sea vicepresidente. Es como compra de un jugador, una transferencia de un jugador. Es ser maleante. ¿Qué me dicen los emeneristas en este momento? Cuando era vicepresidente, seguían pagando, mes, doscientos mil dólares. De los gastos reservados. Ahora nos damos cuenta por qué él, con decreto supremo, quemó los papeles de gastos reservados. Eso se llama maleante. No solo eso, hermanas y hermanos. La semana pasada, una investigación sobre sus cuentas bancarias. No sé cuántas cuentas bancarias tiene. Pero él dijo, no tengo cuenta bancaria en el exterior. Pasan una semana, dos semanas, organismos internacionales, o nacionales, perdón, demuestran que tenía cuenta bancaria en el exterior. Demuestran. Ah, me había olvidado. Como un historiador, como un profesional, se puede olvidar de su cuenta bancaria internacional. A eso se llama maleante. Y afirmo, repito nuevamente, no somos como Carlos Mesa, ni cobarde, ni maleante. Y si ellos quieren, que no se dan con los movimientos sociales. Doy 24 horas a demostrar lo que dijo la prensa. Presenten pruebas. Que presente pruebas. Y si o no puede presentar pruebas, que se restacte. Lo otro, que se atenga a las consecuencias. Vamos a defender nuestra dignidad. Y si o no puede presentar pruebas.